Estoy tomando pa' olvidar Pero este vino a mi me sabe mal Me sabe amargo que ha de ser Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato a Dios Bebiendo lágrimas Y quiero saber que haces ahí tan lejos de mi vida ¿Cómo es que no sabías que podré tenerte vivo en las cantinas? Por favor no me llames aquí hasta ahora Tú sabes muy bien que ya no estoy sola Ya tengo quien me quiera ahora como esposa Como hubiera querido Como te lo he pedido En las buenas y en las malas Tú me habías prometido Me cansé de esperarte Es muy difícil amarte Pasando cada noche sin poder tocarte Ya no aguanto, ya estoy alta Me dejaste destrozada Y ahí te quedas en tu cama Buscándome en tu almohada Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato a Dios Bebiendo lágrimas Please don't let me go I wanna know If there's a chance That I can see Oh baby What can I do To convince you That I need you Night, day, day, night No quiero vivir Si no puedo tener Entiende de veras Ya no te extraño Ya no te necesito Te deseo buena suerte Adiós para siempre Lágrimas Me fui, me fui Pero te amo Lágrimas 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 Lágrimas